Los compañeros me han elegido para encabezar la lista del Partido Obrero Frente Izquierda acá en Pergamino y también tengo que decir que la lista del Frente Izquierda que nos venimos presentando desde el 2011 está conformada, tiene un fuerte componente de trabajadores telefónicos de la construcción, compañeros del Citraic que es un nuevo sindicato que se viene desarrollando acá en Pergamino de la construcción en oposición a la UOCRA, hay compañeros docentes, compañeros que trabajan en call center, compañeros estudiantes terciarios, es decir que es una lista que representa a lo mejor de los trabajadores de acá de Pergamino y en ese sentido tratamos de ser una alternativa para los trabajadores, los sectores populares, la juventud y las mujeres. En el ámbito de los referentes nacionales, Néstor Pitrola, también Nicolás del Cano. Sí, bueno, Néstor Pitrola va como candidato, primer candidato a senador nacional por la Provincia de Buenos Aires y por diputados nacionales va Nicolás del Caño y Romina de Plas, secretaria general de Zuteba de la Matanza que hace poco estuvo disputándole el gremio Zuteba a Roberto Varadel. ¿Cómo ves este escenario en cuanto al partido que representás? De cara también al camino recorrido anteriormente porque ya te has presentado también en otras elecciones. Sí, bueno, recién estamos hablando afuera de cámara. Nosotros, como te decía, nos venimos presentando desde el 2011 y quiero destacar, en el 2015, en la elección del 2015, quedamos como cuarta fuerza en Pergamino y a nivel nacional, superando, por ejemplo, acá en Pergamino al gen de Stolviser que hoy está con masa y también tiene que ver con los pasajes que hay en los partidos tradicionales, lo que habla también de la crisis, la fuerte crisis que atraviesa a todos los partidos tradicionales y también a la fuerza gobernante que hoy es Cambiemos a nivel nacional y también a nivel local. En ese sentido, el Partido Obrero y el Frente de Izquierda viene a presentarse como una alternativa a la situación de crisis que están viviendo los trabajadores en todos los planos y los sectores populares. Nosotros estamos denunciando activamente que la clase capitalista y el gobierno de turno, junto a la oposición que le ha votado todas las leyes en el Congreso de la Nación, y también es una réplica en el Consejo Liberante donde la oposición es una falsa oposición, ya que han llevado de la mano también al gobierno de Cambiemos acá en Pergamino, es decir que el conjunto del régimen político quiere descargar la crisis nuevamente sobre la espalda de los trabajadores. Nosotros venimos diciendo que los partidos que vienen gobernando hace 40 años, que nos meten en una crisis cada 10 años, nuevamente quieren descargar esta crisis sobre la espalda de los trabajadores, y nosotros llamamos en este sentido a votar al Frente de Izquierda a nivel provincial, a nivel nacional y también a nivel local para que el Frente de Izquierda, el Partido Obrero, tenga una banca y en ese sentido ser la voz de los trabajadores, la juventud y las mujeres en el Consejo Liberante y también en la Cámara de Diputados. Gracias.